Hola que tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del mundo hispánico en facebook espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana que la estén pasando de lo mejor que disfruten al máximo y sobre todo verdad que pues hayamos sacado provecho en el tema familiar porque generalmente pues uno se desatiende a veces de cosas importantes de la familia y pues bueno ya que se comenzaron a conectar quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con la historia de un hispano está de moda los tiroteos ya se volvieron a poner de moda los tiroteos otra vez tiroteo aquí tiroteo en un supermercado tiroteo en un restaurante tiroteo en una iglesia muerto por aquí muerto por allá ya está de moda hoy o sea todo el mundo está hablando de eso y lo más lamentable lo más triste es que la fama que los medios de comunicación le damos a eso tristemente que en un afán de informar la fama que le damos a los medios de comunicación a mi parecer hace que otros locos otras personas de mente que se motiven y salgan a hacer esa clase de estupideces matar personas al azar matar seres inocentes hay quienes culpan a los vendedores de armas hay quienes culpan a los gobernantes que son abiertos con el tema de las armas pero en realidad no a mi criterio a mi criterio personal a mi discreción los responsables no son los vendedores de armas porque no son negocios como cualquier otro a mi criterio los responsables somos nosotros los padres de familia nosotros que no imponemos que no le fomentamos los valores humanos los valores familiares cívicos a nuestros hijos desde muy pequeño la biblia dice que si enderezamos bien al niño muy difícilmente se van se va a apartar del buen camino pero lastimosamente nosotros estamos con las redes sociales estamos la tecnología estamos dándole chance que otras eduquen a nuestros hijos a su antojo y no como nosotros deberíamos de criarlos y pues bueno porque no culpo a los vendedores de armas saben que este individuo ya de 18 años que salió con una r15 a dispararle a morenos y mató a varios y todo este individuo era un problema un tipo con problemas mentales históricamente ya se le había comprobado pero no se le dejó a su antojo el tipo y mostró todo su odio racial hasta cierto punto pero ya la ley se va a encargar de él es muy cobarde pues en lugar de 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 hacer de de arreciar tiros con los policías como de que si estaban entrenados para defenderse el tipo sólo llegó a matar inocente y los remató pero quiero comentarles que hay un hispano en carolina del norte que él no este tipo estaba más lo habían arrestado 10 veces no seis veces perdón en el último año en los últimos 10 años seis veces arrestado en la última década este individuo tenía un resentimiento grande con la policía lo había metido preso por vio hay lo había metido preso por cuestiones de drogas lo había metido preso por obstrucción a la justicia por varias cosas había gastado miles de dólares en cuestiones de defensa legal pues tiene vida tenía un gran resentimiento con la policía sabe que fue hacer este tipo llegó a la policía el sábado primero se orinó después de fecó hizo sus excrementos hay su necesidad fisiológica y en el cuartel de la policía regó todo de sus suciedades y no le bastó fue el carro prendió unas bombas molotov las bombas caseras de esa molotov que con gasolina y todo le prendió fuego y las empezó a tirar a las patrullas que estaban estacionadas que modos y claro llegaron los policías rápido porque están en su mismo cuartel cuatro policías lo rodearon y lo mataron cuatro balazos le pegaron este individuo murió murió al llegar al hospital camino al hospital y pues bueno se llamaba no era ya es historia pero este individuo nos nos ha dejado hasta cierto punto una lección no él no daba arma de fuego él hizo su propia arma o sea el que tiene mente de delincuente el que tiene mente perversa se la va a ingeniar se la va a ingeniar con un cuchillo con una tijera con lo que sea va a ir a hacer destrozos el que tiene mente de de perverso sea que en realidad los responsables no son las armas de fuego las armas no matan solas los responsables no son los que las venden porque es un negocio como cualquier otro como el que vende licor como el que vende cigarrillo mata eso mata pero él no tiene la culpa de su negocio de su business así es entonces los responsables no son los que los que a mi criterio no son los que las venden sino como el uso que les dan tristemente yo a lo personal siempre me gustaba las armas soy partidario el arma de fuego simplemente yo estoy consciente que el arma no me hace más macho que el arma no me hace que es como de lo suficientemente capaz de quitar la vida a otro ser humano no al contrario pero eso sí si me quieren quitar la vida a mí o a un ser querido u otra persona yo sé que yo puedo defenderlo lo voy a defender si está en mis manos obviamente pero eso no me hace más macho que nadie o sea eso es lo que hay que entender que las armas de fuego por sí si las personas son estas responsables las cantan hasta cierto punto un favor le hacen a la sociedad porque pueden defenderse de este tipo de gente loca allá en búfalo en new york había un policía un ex policía retirado que trató de defenderse él sacó su arma y le disparó al tipo pero como el desgraciado es que andaba un chaleco antibalas pues repelió la repelió las balas y mató al pobre expolicía no murió el combate en toda su vida de representante de la ley y vino a morir a manos de un loco triste realidad lo que estamos viviendo cuídense mucho mi gente su amigo su reportero mario de barra recuerde lo que primero aquí comparten este vídeo hasta la próxima y que dios me lo bendiga